Bueno pues muy buenos chicos y vamos con lo que ha sido el partido de Argentina, debut de Argentina en esta Copa América 2024 por supuesto dejadme un enorme like, en España son las 4 de la mañana por lo cual bueno pues un like y que os suscribáis estaré súper agradecido dicho esto vamos a comentar con lo que ha sido el debut en la Copa América, el debut de Argentina porque ha ganado a Canadá 0-2, victoria de Argentina, parece que victoria fácil ¿no? si no habéis visto este partido, un 0-2, pues partido complicado, donde Canadá hay que decir que jugó muy bien, donde Canadá creo que ha hecho un partidazo donde Canadá ha sido una selección bastante valiente, una selección muy ofensiva y que ha tenido ocasiones muy claras de gol, muy claras aún así se ha impuesto el talento, se ha impuesto yo creo que el mejor equipo argentina que no deja de ser los actuales campeones de la Copa América y los actuales campeones del mundo evidentemente Argentina es mucho Argentina y finalmente se han impuesto Messi que hace historia en el día de hoy, se convierte en el jugador con más partidos en la historia de la Copa América y ha dejado yo creo que un partido bastante interesante, 36 años que tiene Messi 36 años, no ha estado fino de cara a portería, ha tenido 2-3 ocasiones muy claras que para Messi suelen ser gol, una que tuvo que la cruzó demasiado, luego tuvo otra que regateó a el portero antes le había parado un mano a mano y luego dispararía y tocaría en la espalda del defensor hubiese sido un auténtico golazo, un golazo y luego tuvo otra un mano a mano y la echaría fuera, muy raro repito, Messi hoy de cara al gol no estuvo fino pero aún así fue él quien cambió el partido fue él, el primer gol es un pase que solo ve él, es un pase increíble McAllister que la tocaría, le harían un penalti increíble no pitaría penalti, daría la ley de la ventaja, bien arbitrado aquí y Julián Álvarez que la verdad siempre marca, siempre cumple es un jugadorazo increíble, es importantísimo en Argentina importantísimo y pese a no tener su mejor partido siempre trabaja, siempre presiona, siempre va a por cada balón es un jugador impresionante, yo creo que es un fijo en esta selección y gol de Julián Álvarez que como digo siempre está ahí siempre rinde y se adelantaba a Argentina antes de esto hay que decir que Canadá tuvo muy buenas ocasiones de gol con un Alfonso Davies por la banda izquierda que volvió loca a la defensa de Argentina la verdad que es un jugadorazo que rápido es que desborde y tuvieron dos o tres muy claras, muy claras empezó el partido un poco más abierto, luego sí que bajaba un poco luego Canadá que estaba jugando muy bien y luego fue cuando empezó a apretar Argentina un poquito a reaccionar la tuvo también Argentina en el 38 pero luego en el 42 la pararía Dibu porque la tuvo una clarísima Canadá y llegaremos al descanso con el 0-0, es decir Argentina que no estaba dando su mejor versión Argentina que no estaba en su mejor momento y Canadá que estaba sorprendiendo donde yo creo que les falta gol y les falta talento en los últimos metros y creo que hoy esa ha sido la gran clave Argentina una selección mucho más madura que compite mucho mejor que son en mi opinión los grandes favoritos para volver a ganar y luego tienen a Leo Messi que sí que tiene 36 años que ya quizás no se le antes no tiene esa punta de velocidad pero es que es Messi es Messi, Messi no te retires nunca por favor sé que estás viendo este vídeo a estas horas no te retires nunca no sé, me encanta verlo jugar me encanta verle cada pase que da incluso creo que hemos normalizado algunas de las cosas que hace hace pases que solo ve él solo ve él, es decir, el 0-1 es increíble que según comienza la segunda parte ya se veía una dinámica diferente yo creo que Argentina alguien pegó cuatro gritos en el vestuario porque Argentina salió en la segunda parte a comerse a Canadá a comerse el terreno de juego a reaccionar, reaccionó y llegaría el primer gol como digo, pase increíble de Leo Messi para McAllister lo arrollarían pero muy atento Julián Álvarez en el rechace gol de Julián Álvarez 0-1 como digo, con una genialidad de Leo Messi cambiaría el partido luego dominaba ya Argentina tenía el partido donde quería Argentina en ese momento yo creo que estaba muy bien luego mano a mano de Leo Messi se la pararía y luego casi hace una genialidad como digo, que regateaba el portero pero tocaría en la espalda del defensor cuando ya iba a marcar un auténtico golazo y luego al minuto la tuvo clarísima Canadá de cabeza muy, muy, muy clara donde otra vez la defensa de Argentina se relajaba un poco hoy Argentina donde peor creo que ha estado es en defensa en defensa creo que Argentina cuando ganó el Mundial y la Copa América uno de sus fuertes aparte de por supuesto tener a Messi y tener a la delantera que tenía era la defensa una defensa muy sólida hoy Argentina en defensa ha concedido bastantes ocasiones de gol Canadá ha tenido bastantes y si hoy se enfrentan a una selección con mejor delantera Argentina hubiese encajado algún gol Canadá ha tenido muchas ocasiones de gol y Argentina va a tener que mejorar esto en los siguientes partidos yo quizás por ser el primer partido salen un poco relajados un poco cómodos un poco bueno que también se lo creen de que son los campeones del mundo y bueno pero yo creo que esto tienen que mejorar porque hoy han jugado con mucho fuego hoy han jugado ahí ya os digo cuatro o cinco ocasiones muy claras al minuto tuvieron otra luego entraría Lautaro Martínez ya llegarían los cambios y luego mano a mano otra vez de Leo Messi minuto 78 la fallaría es decir muy raro muy raro es muy extraño ver a Messi fallar estas ocasiones de gol demostrando que es humano y luego mano a mano también de Lautaro clarísima de Lautaro la pararía el portero la verdad que el portero de Canadá hoy ha evitado unos cuantos goles al igual que Canadá ha tenido ocasiones de gol y muy claras y es verdad y es verdad también Argentina tuvo unas cuantas porque esta es muy clara más las tres de Messi es decir cuidado Messi Messi y Argentina también podrían haber metido unos cuantos goles Argentina yo creo que la segunda parte jugó bastante bien se pusieron a jugar y se impuso la lógica y luego ya llegaría el último gol pase de Leo Messi impresionante para Lautaro Lautaro definía bien y gol de Lautaro 0-2 pero otra vez el pase de Leo Messi la genialidad ya recibió un golpe por cierto en los últimos minutos increíble una entrada casi de roja pero luego pudo continuar parece que solamente fue un golpe y que no está lesionado pero bueno en fin victoria de Argentina lo lógico lo lógico pero hay que decir que Canadá jugó muy bien que Canadá fue valiente que Canadá puso en apuros durante muchos minutos y en muchas jugadas a Argentina Argentina tiene que mejorar defensivamente es el primer partido es verdad pero creo que Argentina en cuanto se puso a jugar a apretar a meterle ritmo intensidad y a presionar alto Argentina se hizo con el partido se hizo con el dominio y le ha bastado dos o tres pinceladas de Leo Messi dos genialidades en dos pases para ganar el partido y si Messi está ahí un poco más fino mete en 3-4 goles por lo cual creo que Argentina ha tenido una primera parte un poco discreta pero una segunda parte muy buena así que en fin victoria de Argentina se impone la lógica se impone el talento Argentina comienza con una victoria una victoria bastante trabajada una victoria bastante complicada pero comienza con victoria lo normal es que evidentemente Argentina esté prácticamente en la siguiente ronda aunque da mucho por supuesto que sí la Copa América sabemos que es una competición super igualada que va a haber partidazos y en fin quiero saber vuestra opinión sobre este partido recordad que voy a hacer un vídeo de todos los partidos por lo cual aquí estaré cada vez que finalice un partido venís al canal y aquí estaré con cada vídeo en fin todo en los comentarios un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo